Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, fue dada de alta del Hospital Vivian Pelas, donde fue ingresada el viernes después de nueve días en huelga de hambre. Lacayo explicó que suspendieron la acción cívica en la Iglesia San Miguel, porque la salud del padre Edwin Román estaba muy deteriorada por la falta de medicina, alimentos y agua. No teníamos medio ya, ya no teníamos ni una gotita de agua, ya las baterías de los celulares se habían agotado completamente. En la noche era un martirio para cada uno de nosotros, porque teníamos miedo que se nos metieran las turbas andinitas a querer golpear, a querer incendiar la Iglesia. También en la noche pasaban paramilitares grabando con sus cámaras de teléfono, tomando fotos, inclusive mandaron drones a vigilarnos. La parte trasera de la Iglesia fue totalmente tomada por la Policía Nacional, para que los vecinos no nos pasaran agua ni energía para cargar nuestros celulares. La situación se volvió muy crítica cada día más. Nosotros nos estábamos desgastando. Yo soy asmática, pues me puse un poquito peor, porque dormíamos en el suelo con las cortinas de la Iglesia que nos dio el padre. La madre de preso político explicó que después de las 5 de la tarde, todos los días pasaron golpeando las puertas, gritando insultos, les tiraron piedras, disparos al aire y ofensas contra el padre Edwin Román. En la parte de enfrente de la Iglesia había francotiradores, por eso no se abrían ya las puertas de las ventanas de la Iglesia, por temor a que nos dispararan. La situación de nosotros cada día se estaba empeorando, porque como no comíamos y solo era beber líquido, suero, ya eso ya no nos sustentaba, sinceramente, y el padre cada día estaba muy deteriorado. ¿Va a quedar el padre Edwin internado? Sí, es que él estaba muy mal. Todavía sigue internado y no sé si lo darán el día de mañana, porque todavía sigue convalesciente. Es que el padre estaba muy mal. No tenía toda su comida como tenía que ser y la insulina ya no tenía él. Pero más sin embargo, él siempre nos daba ánimo, nos decía, aquí estamos, aquí vamos a seguir y yo voy a llegar hasta donde ustedes lleguen. Y no quisimos seguir sacrificando el dolor que sentía el padre, porque mirábamos que eran humanos que nosotros todavía colaboráramos con esa situación. Diana Lacayo reconoció que los comisionados Ramón Avellán y Luis Barrantes estuvieron a cargo del operativo policial que mantuvo sitiada la iglesia desde el primer día que inició la huelga de hambre. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.